Cuando acabas los estudios tienes ya una madurez y un nivel a la hora de haber trabajado antes que te da mucha soltura y mucha actitud al enfrentarte a unas prácticas por ejemplo o a tu primera experiencia laboral profesional de tu sector. El ganar tú tu propio dinero es muy importante porque así te lo puedes gastar en cosas para viajes para cine para lo que quieras sin tener que tener esa dependencia de tus padres. Se desarrollan competencias muy importantes como es la orientación al cliente, es la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajo bajo presión y la adaptación también a ambientes muy cambiantes. Te vuelves multitarea, eres polivalente porque ya con paginar estudios con trabajo tienes que saber organizarte muy bien para poder llevarlo a cabo y yo creo que eso te aporta mucho a nivel de competencias futuras. Aprendes a ser más eficiente a la hora de invertir el tiempo, dejas de gastar tiempo en chorradas por así decirlo, dejas de perder el tiempo muerto y todo lo inviertes en cosas necesarias, en estudiar, en exámenes, en trabajar. Te permite valorar y madurar y poder decir bueno quizás no es el trabajo de mi vida ni es el trabajo de mis sueños pero estoy aquí por una meta mucho más lejos que es trabajar de lo que a mí me gusta. Es gente bastante motivada, con mucha ilusión, con ganas de aprender y también con más capacidad de aprendizaje. También parten desde cero y tienen como más ganas y absorben más los conocimientos desde el principio. Nos aporta sobre todo un muy buen ambiente de trabajo porque el compañerismo es fundamental y es gente que de normal pues tiene muchas ganas de aprender y tiene una energía y una actitud muy positiva. Para nosotras está siendo una experiencia muy positiva. ¡Gracias!